Buenas tardes, les voy a presentar la diferencia de tamaño que hay entre el carro dorado y el nuevo carro que es este, como estilo BMW, vean, solamente con la llanta se observa la diferencia de tamaño y también la altura, mira este como es aquí, y este es mucho más bajito, miren, el ancho, miren el capó a este, a este las sillas también, este carro BMW es mucho más amplio que este pequeño que es el 688 o sea, las diferencias son bastantes, respecto al tamaño y características